universos dos gemelos hasta ahora no se puede comprobar que existan otras dimensiones alternas hacia nosotros ya que si existen vídeos en internet que indican que personas han viajado a otros universos paralelos o se encuentran atrapadas ya que todavía no está ni la física ni la teoría correlativa que indique que si existe otros alternativos en nuestras vidas encontramos una cuenta de una persona atrapada en un mundo paralelo hacia nosotros aquí le mostraremos los vídeos que él ha podido captar en su vida alterna me acabo de despertar no sé dónde estoy ni cuándo lo único que tengo en este móvil y acceso a internet estoy grabando a través de una ventana cuando amanezca seguiré informando al parecer la persona se encuentra atrapada en otro universo paralelo ya que indica que despertó de un momento a otro en otra dimensión en otro lugar y vio que no había ninguna persona a su alrededor ni en su casa he estado mirando por donde he podido en este teléfono y hay más gente como yo atrapada voy a ver que han descubierto y preguntarle cómo sobrevivir a esto soy el cuarto al parecer al parecer esto va a indicar que no es la única persona atrapada en el mundo paralelo un mundo alterno al de que nosotros vivimos ya que dice que es la cuarta persona que se encuentra viviendo en estos momentos en ese mundo hoy me he despertado ya este día pero no puedo aguantar la luz de momento voy a buscar algún medicamento para apaciguar estos dolores intensos soy Alejandro y llevo ya días atrapado en el tiempo mi única comunicación con el mundo exterior es TikTok busco la manera de sobrevivir y llegar a descubrir cómo volver estoy en un futuro la persona que está atrapada en el universo paralelo indica que no es la única persona que se encuentra ahí ya que él indica que es la cuarta persona de un momento a otro él despierta en otra dimensión en otro lugar esta persona indica que está atrapado en un otro universo paralelo ya que en los vídeos se comprueba que la persona camina y camina y hasta maneja carros sin ningún problema y no encuentra a nadie ya que también en internet existen varias teorías sobre este tema de los mundos paralelos aquí seguiremos viendo más vídeos relacionados a la persona atrapada y 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 al parecer las altas temperaturas está afectando a esta persona ya que él indica que empieza a hacer calor mucha calor por el día aquí vemos el vídeo donde indica la temperatura al parecer la persona está solicitando ayuda que está atrapado en el año en el tiempo 2030 zaragoza españa ya que las temperaturas ha superado los 65 grados de calor si le gustó el vídeo denle su like y comenten suscríbanse al canal de lukextremeica para más vídeos hasta luego gracias